Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a hablar de una Minolta, o es lo que parece. Vamos a hablar de la Sigul DF300. Esta cámara, la Sigul DF300, es una cámara china, aunque su aspecto sea absolutamente idéntico a una Minolta X300, o también llamada X370 en otros mercados, y tiene una muy buena explicación. Es idéntica en todos los aspectos posibles. Vamos a sacar el lente. Quizás así la van a ver mejor. Y tiene todo esto una explicación, que está acá atrás. Esta es una cámara hecha en Shanghái, China, pero bajo licencia de Minolta. Así que no es una violación de copyright, sino que es una cámara licenciada por Minolta. Como les acabo de decir, esta es una cámara montura Minolta. Se fabricó la misma fábrica bajo diferentes nombres, como Centon o Safari, y es una copia básicamente licenciada de la famosa Minolta X300. Esta es una cámara de década de los 80 en adelante. No sé hasta cuándo se dejó de fabricar, pero hay rumores, como con todas las cosas chinas, que todavía hoy en día se sigue haciendo. Por lo menos hasta el año 2016 o 2017, había cámaras nuevas en el mercado. Esta es una cámara de film 35 milímetros, obturador electrónico, cortinas de tela. Es igual que una Minolta. Velocidad desde un segundo hasta uno sobre mil. Después tenemos el bulbo. Y cuando tenemos la cámara en modo A, va desde cuatro segundos hasta uno sobre mil. El obturador es electrónico. La cámara necesita dos pilas LR44 para operar. Muy fáciles de conseguir. Esta cámara tiene modo manual. O sea, nosotros vamos a elegir la apertura y el diafragma. Y también tenemos un modo de prioridad a la apertura. Nosotros vamos a elegir la apertura en el lente y la cámara va a elegir la velocidad de acuerdo al asa del rollo. Podemos cambiar acá mismo con una rueda. Podemos cambiar entre las velocidades manuales y el modo A. Esta cámara tiene también autodisparador. Tenemos zapato de flash. Visor. Tenemos un visor muy nítido. Realmente es un visor bastante brillante. Como siempre los destaco de la X300 y la X500. Es un visor grande, brillante, con pantalla partida, con collar de microprisma. Y lo que más me gusta a mí es que tiene un excelente fotómetro. Tenemos toda una barra al costado, a la derecha, que nos va a mostrar las velocidades. Nos va a mostrar la velocidad que tengamos cargada en la cámara y nos va a titilar marcando la velocidad que la cámara considera que tenemos que disparar. Muy práctico. Nos muestra las dos cosas siempre. No como hay cámaras que solamente nos muestran la velocidad correcta. Nos muestran la velocidad en la que estamos. Cámara muy simple. El foco es manual. El reboinado también es manual. El avance con la palanca es muy sencillo. Tenemos esta especie de pequeño grip acá. Me gusta mucho. Esta es la versión toda en negro. Venía empleteado también. A mí, esta cámara en particular, la versión en negro, es muy linda. Lleva todos los lentes posibles. Montura Minolta SR. Muchos me dirían, ¿cómo SR? La montura MD de Minolta. Minolta MC. En realidad la montura de Minolta se llama SR. Pero como había ciertos lentes de Minolta que son los MD, que en realidad significa algo de diafragma mínimo o algo así, esos lentes. Pero en realidad la montura se llama Minolta SR. Este es un lente. Este es el lente que viene con la cámara. De hecho, mejor dicho, este es el lente con el que vendo la cámara. Porque esta cámara está a la venta. Pero puede llevar no solamente este lente. Puede llevar cualquier lente Montura Minolta sin ningún problema. Este en particular le queda bastante bien. Este es un lente que no tiene aro de nombre acá. Supongo que se le habrá perdido o algo. Aunque ópticamente está muy lindo. Este es un lente marca Fórmula 5 en realidad. Y es una focal bastante curiosa. Un 60-150mm F4 en todo el rango. ¿Qué les parece? Y tiene como un macro además. Y tiene este parasol. Pero todo negro así, todo negro. Es una combinación muy linda. Queda una cámara muy sobria. Podemos desmontar el lente presionando esto. Y la cámara se enciende y se apaga con este botoncito que tiene acá. De On-Off. Ahí la cámara está apagada. Está apagada, no va a disparar. Es una cámara que sin pila no va a disparar. Puesto que es un obturador electrónico. Esta está muy bien cuidada. Les voy a botar alguna fotito con esta. Cámara muy recomendable en definitiva. A pesar de que es china. Dato curioso. Yo he tenido siempre muchas Minolta. De esta gama. La X300, la X370, la X500. Y son cámaras en que la electrónica es susceptible. Siempre tienen un capacitor que le hace la ruina al día a cualquiera. Siempre es un punto débil de esas cámaras. A pesar de que son cámaras muy completas. Son para mí una E1 o más completa. Pero sin embargo las cámaras chinas que he tenido. Las Seagull que he tenido. Copias de Minolta. Son más duras en cuanto a electrónica que la propia cámara japonesa. Sufren los mismos defectos. Todas las cámaras electrónicas sufren. Si estuvieron paradas muchos años y en condiciones de humedad. Esta en particular está perfecta. No tiene ningún detalle. Pero todas las cámaras suelen sufrir. Pero las versiones chinas que me he encontrado. Sufren mucho menos que las versiones japonesas. No sé si ha sido suerte. O realmente le han puesto otro capacitor. O lo han soldado de otra forma. Pero curiosamente funciona mejor. Que las Minolta de esa gama que he tenido. Más allá de esto. Es una cámara. Que es súper completa. Tiene todas las funciones de una E1. Pero no vale el precio de una E1. No vale ni la mitad de lo que vale una E1. Una E1 hoy en día está a 6.000, 7.000 pesos. Y considero que no es una cámara que valga el doble que esta. Bueno. Espero que les haya gustado esta review súper rapidita. De esta copia que no es tan copia. Los invito a que se suscriban al canal. Si no están suscriptos. A que le den like. A que comenten. Y a que compartan. Les dejo un saludo muy grande. Y a que les haya gustado más. Gracias.